Caracas está enmarcada dentro de un valle del sistema de la cordillera de la costa separada del mar caribe a unos 15 kilómetros por el parque nacional guarirá repano una formación montañosa considerada por los caraqueños como un emblema y pulmón vegetal de la ciudad así como uno de sus principales atractivos el valle es relativamente pequeño y bastante irregular la ciudad cuenta con una superficie de 845 kilómetros cuadrados la altitud respecto al nivel del mar varía a un punto a otro de la ciudad el punto más elevado es el pico de naiwata con 2765 metros de altura al que siguen en orden decreciente al pico oriental